El único delito que he cometido es el que los ciudadanos de Granada me han votado durante 12 años a mí y al Partido Popular, a todos estos concejales que he examinado, más los que ha habido en otros grupos, para que gobernáramos la ciudad, tres mayorías absolutas. Y ahora los ciudadanos han decidido que somos el partido más votado, que es la lista más votada y que lógicamente deberíamos de gobernar con acuerdos puntuales o no puntuales de gobierno. Ese es todo mi delito y parece ser, lo que me lo dijo, pero sí lo he oído en los medios de comunicación, que otro delito es que tengo 68 años. Bueno, pues entonces estamos estando por la borda a tantísima persona mayor en esta sociedad hay y que estamos dispuestos, estamos dispuestos a seguir trabajando por nuestra sociedad en vez de cobrar una pensión y ser un grabado en pareja. Por eso me parece que eso ya y después estamos bueno. La quinta vez que el Partido Popular de Granada se produce y se produce de la misma manera que lo hizo la noche electoral. La postura es inflexible. La postura no tiene discusión. Nosotros respetamos los grupos de notas, pero no compartimos en absoluto sus propuestas. Y con nuestra candidatura, y con nuestro candidato, ni se negocia ni se juega. Por lo tanto, yo creo que más claro no se puede hablar. Yo creo que no se puede hacer un argumento más sólido. Por lo tanto, nosotros ganamos las elecciones el 24 de mayo en Granada Capital. Somos el grupo mayoritario. Concentro de resultados. Lo ha liderado por cuarta vez, cuarta victoria consecutiva. Y tenemos todo el derecho a ser gobierno. Y todo el resultado, Pepe Torre, el mismo Pepe, tiene todo el derecho a ser alcalde. YPK seis meses. ¡Suscríbete al ver si el peim que se hace Frogos del athlete-afragil, se quedóa con el peine de camino. YPK. YPK Gracias.